En primer lugar, yo quería empezar felicitando a la UNSA por un nuevo logro, ser la primera universidad en tener el primer parque científico y tecnológico para desarrollar investigaciones sobre el manejo del agua, el suelo, la energía, la gestión ambiental y la seguridad alimentaria. Esto es una demostración muy clara, nuevamente, de una apuesta que fue reconocida a la UNSA luego de su proceso de licenciamiento, al ser la única universidad fuera de Lima que logró tener un licenciamiento por 10 años, que además le ha permitido ser una de las universidades que respondió también más rápidamente a los retos de la pandemia. Fue la primera universidad nacional que inició clases de manera virtual en abril con 23.000 estudiantes, la primera universidad que realizó su examen de manera virtual, su examen de emisión. La UNSA también ha puesto a disposición de las autoridades de la salud su laboratorio de biología molecular, donde hoy se realizan programas moleculares. Y en ese sentido, digamos, es una clara demostración que cuando hay una apuesta por la investigación, por la gestión del conocimiento, esto va a tener resultados tanto en el desarrollo de instrumentos y tecnológicos, como lo es este parque, pero también en relación a la generación de conocimiento, de iniciativas que reflejan una innovación de cara a cualquier problema que se enfrente. Queremos apuntar a que, por ejemplo, en el ámbito de la universidad, logremos tener al año 2030 al menos 10 universidades peruanas, entre las mil del mundo, y de esa manera lograr consolidar, digamos, este proceso de recuperación de los fines de la universidad, fines que se habían desligado de lo que es su principal función, la generación de conocimiento. Creemos que estamos en la ruta adecuada, iniciativas como esta que ha tenido la UNSA con su parque tecnológico nos ayudan muchísimo, y en ese sentido estamos dispuestos a seguir colaborando de manera estrecha con estas iniciativas y otras que hayan en el ámbito universitario y también en el ámbito de la educación superior técnico-productiva. Gracias. Gracias.